Música Música Acordamos, alejamos por un tiempo Y poner en brazos el amor y el sentimiento Para ver quién podría resistir si no te pierdas No olvides seré todo Tú no sabes cuánto no me arrepiento La cosa más tonta que en la vida ya hemos hecho No sé tu miedo, no sé tu miedo, no sé tu miedo más Yo estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti ya no tengo nada Solo voy a una foto en la pared casi por nada Yo sin ti ya no valgo nada Como una moneda es como un trabajo Y es que yo sin ti ya no tengo nada Incluso como una foto en la pared casi por nada Yo sin ti ya no valgo nada Luego voy a una poneda en la pared casi por nada Cuando tu eres fuerte no podemos verte Pero sin ti ya no valgo nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para todo y rápido! ¡No! ¡No, ni nada! ¡Para todo, pero ti bien?! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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